Estamos hablando sobre el rol de un gerente de ventas con Nicolás Mejía, experto en ventas, un apasionado en las ventas. Nicolás, de verdad es un placer tenerte aquí y estamos aprendiendo mucho de ti. Nicolás, ¿cuáles son los pasos fundamentales que debe tener un vendedor, ya no el gerente, un vendedor para que desarrolle bien su trabajo y sea un buen productor? Los pasos son los siguientes. El primero es creer en sí mismo. O sea, yo puedo tratar de enseñarle a un vendedor, de capacitarlo, de enseñarle las mejores técnicas de ventas, de que se lean los mejores libros que hay sobre el asunto, pero si esa persona es carente de autoestima, de autoconfianza, de autoconfianza, si esa persona tiene temor a que va a ser una persona exitosa, de que va a ser una persona que se va a destacar en el medio, va a ser muy difícil. Yo pienso que lo primero es detectar personas ávidas de éxito, de ganancia, positivas, y eso es lo que tiene uno que buscar en un vendedor. Cuando yo detecto personas con esa vocación de liderazgo, cuando yo detecto personas con esa vocación de ganar, de ser más, que aman las ventas, que no les da temor a hablar en público, a negociar con desconocidos, a manejar una situación compleja y tensa como puede ser una negociación, si yo no tengo una persona con esas características, ni trate con libros y con técnicas, porque la dificultad va a ser muy grande. Entonces, lo primero es que la persona crea en sí mismo. Lo segundo es que tenga una buena capacitación respecto al producto, a la compañía, que crean el producto. Uno puede ser una persona experta en ventas. Y, de hecho, a mí me lo han propuesto. Me han dicho, Nicolás, ¿usted por qué no va a vender tal producto? ¿Por qué no va a vender tal servicio? De pronto no creo o no me identifico. No es que el producto o servicio sea malo, pero yo no me identifico vendiendo este producto o ese servicio entre la dificultad total. Entonces, que crean el producto, que conozca las características y los beneficios del mismo, para que le transmita esos beneficios, esas características de ese producto y, por ende, confianza al consumidor. Y lo segundo es que ese vendedor tiene que estar permanentemente en un programa de entrenamiento, de autorreflexión, de autocapacitación, de conocer en dónde más puedo yo mejorar mis ventas y no conformarse con un cursito de ventas que tomó hace 20 años antes de entrar a la empresa o un cursito hace 5 años porque el día a día de las ventas requiere una retroalimentación permanente. ¿Cuáles son los errores que más incurren los vendedores y cómo se solucionan? El error más común en un vendedor es la falta de planeación. Definitivamente no planean cómo presentar su producto, cómo atender a los clientes, cómo administrar la base de datos. Para mí ese es un gran error. Ellos dejan al azar, cuando llegan a la empresa a primera hora, dejan al azar a ver quién llama o a ver a quién atiendo. O cómo argumentar objeciones. O cómo argumentar objeciones. Yo creo que el gran error de un vendedor es ese y sobre todo la excesiva confianza que lo enseguece a continuar perfeccionando sus ventas de recurrir a la academia, a entrenamientos de ventas, a consultores de ventas. Y esa excesiva confianza, como te digo, enseguece al vendedor y por ende va a tener dificultades en el momento de la venta. Y lo que no conocen la mayoría de los vendedores es que los esquemas de negociación y el cliente ha cambiado drásticamente en los últimos años. Totalmente de acuerdo. Incluso también hay personas o vendedores que se intimidan a hacer preguntas de cierre. En el momento hay vendedores agresivos que entran cerrando y hay otros que esperan el momento oportuno para cerrar. ¿Cuál es la mejor manera de hacer un cierre de ventas? La mejor manera de hacer un cierre de ventas es para esos empíricos mandados a recoger porque no van a ser capaces y les va a dar mucha dificultad. La mejor alternativa para uno tener un cierre de ventas es tener un método, es tener una estructura profesional de cómo llevar esa comunicación con mi cliente, cómo realizar la comunicación. En ventas no se improvisa. Un buen derrotero de ventas, una buena entrevista, una buena comunicación con el cliente, eso está inventado, eso ya está definido. Si usted lleva muy bien y cumple con esos procedimientos o con esos pasos que lo llevan a garantizar el éxito en ventas, el cierre no va a ser un problema. Para nuestros vendedores siempre ha sido el problema del cierre, siempre. Nicolás, ¿cómo hago para cerrar? ¿Cómo hago para cerrar? Lo que pasa es que llegan a lo último muy flojos. Entonces la dificultad es total. Devuélvase, porque el problema no está en el cierre, el problema está desde el momento en que uno está hecha a la mano del cliente. Correcto. Pues una de las falencias también que veo en las ventas es que la gente confunde las ventas con la publicidad, con el mercadeo. Incluso mucha gente piensa que mercadeo es ventas. Y, pues, ¿cómo se podría definir el rol de un gerente de ventas respecto al mercadeo, la publicidad y en sí su labor, que son las ventas? Qué importante esa pregunta. Mire, yo soy profesor universitario y me sorprende que la cátedra de ventas en nuestra universidad lleve poco, alrededor de 10 años. Es que antes era el mercadeo lo que marcaba la pauta y ventas, eso como que no, pero son dos cosas bien diferentes. Mercadeo se encarga de llevarme a mi cliente hasta la puerta del almacén con la publicidad, con la promoción, manejando el precio, abriendo puntos de ventas, de eso se encarga mercadeo. Y mercadeo puede hacer una labor perfecta. Y el cliente llegó hasta la puerta de mi almacén. El problema es que cuando el cliente cruza esa puerta del almacén, cuando el cliente toca mi producto, cuando el cliente toca mi servicio, la responsabilidad de ventas, tengo yo que ser hábil en demostrarle que es capaz de comprar ese producto de servicio al que está interesado. Ahí está la diferencia entre mercadeo y ventas. Nicolás, ha sido un placer y un honor tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias y espero me sigan invitando porque me encanta el tema y el programa es espectacular, lo necesitamos los empresarios. Pues muchas gracias. Y a ustedes, damas y caballeros, muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!